Ya dile que ya estás cansada, que estás fastidiada Y no sabes qué hacer Ya dile que estás decidida a rehacer tu vida Que es mejor sin él Tal como lo hiciste conmigo Un día agarraste tu camino Y cobardemente te fuiste con él Duele, duele ver que tu alma envenenada Que en tu vida solo existe la maldad Que en tu corazón tan solo hay friandad Duele, duele recordar esa felicidad Que vivimos juntos llenos de querer Pero luego el odio invadió tu sed Duele, de verdad que duele Hacértelo saber Que lo que me hiciste Ahora te lo van a hacer Duele, duele ver que tu alma envenenada Duele, duele ver que tu alma envenenada está Que en tu vida solo existe la maldad Que en tu corazón tan solo hay friandad Duele, duele recordar esa felicidad Que vivimos juntos llenos de querer Pero luego el odio invadió tu sed Duele, duele ver que tu alma envenenla Duele, duele ver que tu alma envenenadas ¡Gracias!